Y hola, un saludo por favor para el taller de Mario Gutiérrez, saluditos, excelente día. Dice, saludos para los de la bloquera de Brizol, puro malandrín. Deciden también el tema de la cruz de madera, por supuesto, ahorita les vamos a complacer con mucho gusto. No te pares, recuerda, si tomas, ¡más fiesta! Atención, uno, dos, uno, dos, tres, ¡cúbalo! Y además ya lo sabes, te seguimos invitando y te seguimos haciendo el recordatorio. Así es porque ya inició el Buen Fin y solamente te quedan nueve días para aprovechar los super descuentos que tenemos ahí en Muebles Eres Am. ¡Arriba! Si de comprar muebles se trata, ¿dónde más? Aprovecha los super descuentos que en Muebles Eres Am tenemos. El Buen Fin del 9 al 20 de noviembre. Grandes descuentos en todos nuestros productos disponibles en nuestras dos direcciones. Calpulalpan, Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 112 y ahí en Anacamilpa. Aquí en Anacamilpa. Ahí Abasolos y número 1, costado del monumento y en Tronque Amazapa. Aprovecha las ofertas que tenemos de temporada. Y obtén grandes descuentos. ¿No lo pienses más? Te esperamos y recuerda que el flete, el flete es gratis. Muebles Eres Am. Dice, mándame un saludo para el guabe. ¿Qué onda amigo Alberto? ¡Qué milagraso brother! Ya tenía rato que no te reportabas, ¿dónde andas? Ya de regreso de los United me imagino a... Bienvenido a Nanayor hijo, saluditos para el guabalberto y toda la familia Castro de Lira y Ortega que también nos sintonizan. Les mandamos también una rolota con mucho gusto, ¿vale? ¡Ariba! ¡El mundo me la va arriba! ¡Suscríbete al canal! Para toda la familia que nos sintoniza Allá en Lira y Ortega Vámonos con más, ya son las 11 con 26 minutos Es turno de escuchar A Calibre 50 Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Hablar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Hija Pablo A la hora de99 A la hora de99 Al justice, которого ha tenido Los 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 Ex Los Los Es tres pesos un mes Que eres la misma dulce en el espejo Que te siento lejos, que volé por dentro Que escucho el silencio, que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje Y que el negocio es bueno Si será mi sueño, si el carro que tengo Correa más en mi Que me pinto de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a peitarme y a tener la cama Voy a ponerme hoy mi traje al fino Voy a servir tu puesto ahí en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Y en pedrón el tiempo que no pase Voy a cerrar la luz de mis promesas Voy a sentarme frente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Si tu regresas Estrellas azules Quisieron todo por dejarte sola Por buscarme cosas Por mi gran invento Si al final del cuento Yo la nada tengo Si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Si ese era mi sueño Si el carro que tengo Correa más en mi Que me pinto de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a peitarme y a tener la cama Voy a ponerme hoy mi traje al fino Voy a servir tu puesto ahí en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedrón el tiempo que no pase Voy a cerrar la luz de mis promesas Voy a sentarme frente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Si tu regresas Voy a dejarme y a tener la cama Voy a ponerme hoy mi traje al fino Voy a servir tu puesto ahí en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a perder el tiempo que no pase Voy a cerrar la luz de mis promesas Voy a sentarme frente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mí Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí ¡Suscríbete! 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 Parece que no te hago falta Y ahora eres más feliz Se nota que hice lo correcto Y ahora eres más feliz A no volverte a buscar Estoy sacando fuerzas de no sé dónde Y me siento triste aunque no se note Y tengo que apretar los ojos Para no llorar Y me desespera a no poderte olvidar El tiempo es el remedio que lo cura todo Tú me ves sonriendo en todas las fotos Pero nada es verdad Si es una pesadilla quiero despertar Y ya perdí la cuenta De las veces que he intentado olvidarte Pero me prometí a no volverte a buscar Estoy sacando fuerzas de no sé dónde Y me siento triste aunque no se note Y tengo que apretar los ojos Para no llorar Y me desespera a no poderte olvidar El tiempo es el remedio que lo cura todo Tú me ves sonriendo en todas las fotos Pero nada es verdad Si es una pesadilla quiero despertar Estás en Radio México Tlaxcala Tlaxcala Once treinta y siete La cruz de madera De jamás morir De jamás morir